Mayor orden pero también largas filas en la segunda fecha del Ultra Festival. La segunda fecha del Ultra Music Festival culminó la madrugada de este domingo con más orden comparado con el caos que se vivió la noche del viernes, aunque los asistentes debieron formar largas filas para poder abandonar en recinto en Cayo, Virginia. La organización de este Festival de Música Electrónica dispuso su flota de 200 autobuses para transportar al público desde poco antes de la medianoche, y además se hizo una nueva distribución de los carriles en la autopista Rickenbacker, que conecta la isla con tierra firme. Foto, arroba oficial Joelf los responsables del evento. Habían anunciado el sábado que para paliar las largas filas programaron actividades y mantuvieron puestos de comida y bebidas más allá de las 2 de la madrugada hora en que Deadmau5, el último DJ de la noche, daba arranque a su sesión. As people left after 2 de la madrugada, that's there while get 2 lines for buses bound for their transit to the William Powell Bridge. Tonight, police has blocked off to westbound land so, people can cross the bridge, more as ilipic.twitter.com barra b9 op 4s5c3gjow y flechas, arroba a joeflec. Mar, 31, 2019. Esperamos poder ofrecerle un significativamente mejor transporte hoy y durante todo el fin de semana, manifestó la organización del festival en un comunicado, en el que reconoció los problemas ocurridos la primera jornada. El director de seguridad del Ultra Festival, Ray Martínez, ofreció el sábado una rueda de prensa en la que dio cuenta de un nuevo plan de transporte, que incluye carriles exclusivos para los autobuses. La edición de este año del Ultra Festival se desarrolla en un nuevo emplazamiento, en el Cayo Virginia, donde no hay estacionamiento para vehículos privados y, por ende, los 50.000 asistentes que se calcula el festival recibe cada uno de sus tres días deben llegar en un autobús contratado por la organización, o en taxis y Uber, Lyft. En noviembre del año pasado, la ciudad cerró un acuerdo de 2 millones de dólares con el Ultra Festival por el que el evento trasladó su sede al Cayo Virginia, luego de celebrarse desde 2012 en el Byfront Park, en el centro de la ciudad. Creado en 1998, y con más de 20 sucursales repartidas por todo el mundo, el Ultra Festival comenzó su andadura en Miami Beach y es considerado uno de los eventos de música electrónica más importantes del planeta. ¡Gracias!